Muy buenas tardes, este día vamos a hablar acerca del sistema de testa de patologías y la actualización de este sistema. Lo que vamos a tratar de hacer ahora, les voy a hablar de una pequeña reseña de cómo se originó este sistema para reportar casos de tiroides, la evolución que ha tenido a través de los años, el por qué se dieron estos cambios y al final vamos a hablar de la clasificación actual y nos vamos a detener un poquito en la citopatología. De todos nosotros es ampliamente conocido que el CAP de tiroides es una herramienta sumamente útil, no solamente para el diagnóstico, sino también para el manejo de nuestros pacientes. Y por esa razón fue que en el año 2007, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos decidió reunir a 16 citopatólogos expertos en la ciudad de Petexca, en Maryland, para que ellos pudiesen elaborar un sistema para reportar citopatología tiroidea que fuese uniforme. Lo que los expertos trataban de hacer es que los reportes fuesen concisos, precisos y de gran ayuda clínica. Y así fue como en el 2010 nació la primera edición del sistema Betexca para reportar citopatología tiroidea. Lo que hicieron fue que elaboraron seis diferentes categorías de diagnóstico. Cada una de ellas con sus criterios, que eran muy específicos. Además, traían un ejemplo de comentarios donde podíamos explicar por qué razón estábamos dando ese diagnóstico. Tenía también implícito una cosa que es muy importante, que se llama el riesgo de malignidad para cada una de las categorías. Y al final también daban una guía clínica para el manejo de estos pacientes. Y bueno, así es como se veía en la primera edición de esta clasificación. Eran seis categorías, como les dije. Se llamaban no diagnósticas o insatisfactorias. La segunda era benigna. La tercera era atipia, de significado por determinar, o lesión folicular, de significado por determinar. La cuarta, neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular. La quinta, sospechosa de malignidad. Y finalmente, la sexta, malign. Como pueden ver, había un riesgo de malignidad calculado para cada una de las categorías y al final, un manejo que se le iba a dar a cada paciente. Transcurrieron unos años. Todo el mundo aceptó el sistema. Fue ampliamente utilizado. Pero resultó que en 2016, la Asociación de Patología Endocrinológica designó una lesión tiroidea que ellos vieron, que era indolente, de muy buen pronóstico, se curaba después de la cirugía y que tenía un bajo potencial de malignidad. Y la denominaron a esta lesión NIF-TT. Esto quiere decir neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares tipo papilar. Y entonces, al tener esa lesión, creo que todos nosotros como patólogos nos preguntamos a dónde está en el orden de lesiones que tienen patrón folicular y características nucleares de carcinoma papilar. Creo que esta diapositiva nos va a servir para entender a dónde estamos. Tenemos una variante que dice ahí no encapsulada infiltrativa, que es el carcinoma papilar, variante folicular, que ya todos conocemos. Y además, había una variante encapsulada, pero que era invasiva, también conocida por nosotros. La tercera, que es esta, que fue designada así por los endocrinólogos, es una variante encapsulada, pero no invasiva. Esta es la que se llama NIF-TT. Y se considera que no es un carcinoma, sino más bien una lesión premaligna. Se sitúa en medio, entre el adenoma folicular y el carcinoma folicular. Y bueno, así fue, debido a esta lesión, que se decidió tirar la segunda edición del sistema Betesta, donde se incorporaba ya en la lesión que les he dicho. Porque aquí nos daban las características citológicas de NIF-TT. Y nos decían que tenía, en esta lesión, una arquitectura microfolicular con características nucleares de carcinoma papilar, que incluían las siguientes, agrandamiento nuclear, agrupamiento nuclear, contornos irregulares de membrana con surcos y aclaramiento de la cromatina. Las pseudoinclusiones eran muy raras cuando estaban ausentes y de plano no había estructura papilar ni cuerpos de samoma. Nos decían los citopatólogos expertos que las lesiones podíamos encontrar las focal o distribuidas en todo el crónix. Y así es como se ve. Como no hay puntero, creo que vamos a tener que ampliar nuestra imaginación. Pero ustedes pueden ver en la microfotografía de la izquierda, que esa es una arquitectura microfolicular, donde podemos también apreciar cierta irregularidad de membranas. Y en la derecha ya podemos ver un aclaramiento de los núcleos y también surcos intranucleares. Como pueden ver, estos hallazgos nucleares no son cambios que podemos decir son malignos, pero tampoco los podemos dejar como delignos. De tal manera que cuando los patólogos encontramos un casco en estas características, muy probablemente lo vamos a dejar en una de las tres categorías indeterminadas. Eso es, atípida, el significado por determinar, neoplasia folicular o sospechosa de malignidad. Aprendimos con esta lesión, cuando se ve ya al histológico, que no todas las lesiones que tienen una arquitectura folicular con cambios papilares nucleares van a ser malignas. De tal manera que a no ser todas malignas, este cambio impactó el riesgo de malignidad de las lesiones, de las categorías indeterminadas. Por lo tanto, en 2017, Bethesda reportó lo siguiente para esas tres categorías. Veamos en la típida de significado por determinar. Hay dos columnas que explica el riesgo de malignidad, si en el FTP no es cáncer y si es cáncer. En el caso de la típida, de significado por determinar cuándo es cáncer, el riesgo de malignidad es del 10 al 30%. Pero si vemos que no fue cáncer cuando se realiza el estudio histopatológico, el riesgo baja de 6 al 18%. Lo mismo sucede con neoplasia folicular, que es con cáncer del 25 al 40% y el riesgo baja del 10 al 40%. Y también con los sospechosos por malignidad. Al ser cáncer sube incluso hasta el 75%, pero no hacerlo, no pasa más allá del 60%. De tal forma que el sistema para reportar patología de tiroides en 2017 tuvo que ajustar el riesgo de malignidad de cada una de esas categorías. Y además, en los comentarios sugerían que siempre se pusiese que esta lesión que nosotros estábamos describiendo podía representar en el FTP al hacer el diagnóstico histopatológico. Además, añadieron pruebas moleculares para poder manejar estas lesiones el mejor y dar un mejor tratamiento a los pacientes. ¿Y por qué son importantes las pruebas moleculares? Supongamos que tenemos un diagnóstico citológico indeterminado. Realizamos pruebas moleculares y podemos tener como resultado tres escenarios distintos. En el de la izquierda vemos que el resultado es negativo, es decir, no se encontraron mutaciones. Eso entonces hace una probabilidad de cáncer de 3 al 4% que el paciente solamente se observa. En el segundo escenario, el resultado es positivo y hay alteración, hay mutación en la familia RAS. Eso significa que del 80 al 90% de probabilidad es que sea un NIFTP o que sea un cáncer de bajo riesgo. Se maneja con lobectomía nada más. Pero en el tercer escenario, donde hay mutación de DRAF, entonces ahí la probabilidad de cáncer es de más del 95%. Por lo tanto, se recomienda una tiroidectomía total. Así las cosas, tratando de entender bien lo de la lesión NIFTP, el año pasado, la OMS dio una nueva clasificación para neoplasias tiroideas. Y la dijo así. La dividió en tres grandes familias o grupos. Y tenemos lesiones benignas, neoplasias de bajo riesgo y las neoplasias tiroideas malignas. Dentro de las benignas, vemos una entidad nueva que se llama enfermedad tiroidea folicular nodular. Y ahí van a estar agrupadas todos aquellos nódulos coloides, nódulos adenomatosos, enfermedad de BRAIDS, que nosotros antes destinábamos. Y en las neoplasias de bajo riesgo, está incluido NIFTP, junto con todas las demás, que potencian el incidente de malignidad. En relación a neoplasias tiroideas malignas, ya el carcinoma de células de ferro no se va a llamar así, sino que solamente será el carcinoma oncocítico. Hay un apartado ahora para carcinomas tiroideos diferenciados de alto grado que tienen características histopatológicas muy precisas. Y en cuanto al carcinoma patilar de tiroides, ya no vamos a hablar de variantes, sino más bien de subtipos. La palabra variante la vamos a dejar para todas las alteraciones genéticas que se van a encontrar al efectuar pruebas moleculares. Muy bien, además, esta clasificación también tiene nueva categoría. Habla de carcinomas tiroideos tipo glándula salival y también tumores tiroideos de histogénesis incierta. Así las cosas, con esa nueva clasificación, se decidió hacer una tercera edición del sistema RETESTA para reportar citopatología tiroidea que acaba de ser lanzado en este junio recién pasado. Esta tercera edición se enfoca en lo siguiente. En primer lugar, simplifica la categoría diagnóstica y le asigna un solo nombre a cada categoría. Además, incorpora y adopta la terminología de la nueva clasificación de neoplasias tiroideas del 2022 y también actualiza el riesgo de malignidad para cada categoría. Ha quedado así. Ustedes ven que ya solo se llama no diagnóstica. Se llama solamente no diagnóstica. Enigna, aquí queda significado en cierto neoplasia follicular donde vamos a tener que especificar si es de tipo un concítico sospechoso de malignidad o malengio. También hay capítulos para nóbulos cironeos pediátricos y ahí sí o no, doctora Polanco, ese es su campo. Hay otro capítulo de perspectivas clínicas y de estudios de imaginología y otro también del uso de pruebas moleculares y otras pruebas que ayudan a diagnóstico. Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la citopatología de los agatos que encontramos con esta actualización en la clasificación de PETAS. Hablemos primero de la no diagnóstica. Por definición, un frotis se considera no diagnóstico cuando no reúne los siguientes criterios. Tiene que tener un mínimo de seis grupos que podamos visualizar bien y estos grupos tienen que ser bien tenidos, sin distorsión y tampoco pueden estar oscurecidos por cosas como sangre o material extraño. Esto se tiene que ver en todas las células. Ay, se me olvidó decir que cada grupo tiene que tener por lo menos diez células y lo tenemos que ver en cada uno de los extendidos. Podemos encontrar esto como los no diagnósticos. En la microfotografía a la izquierda ustedes pueden ver un frotis hemorrágico y en el de la derecha sí observamos grupos de células moleculares, pero están oscurecidos por sangre. Esto lo contestamos como no diagnóstico. También podemos obtener macrófagos con pigmento y lo podemos contestar no diagnóstico. Sin embargo, aquí tengo que detenerme y decirles que cuando ustedes obtienen material así y por ultrasonografía vemos que no hay lesión residual, pueden conquistarla como divina. Hay excepciones a esta regla, que son tres. Nódulos sólidos con atitis citológica, nódulos sólidos con inflamación, nódulos colóides. Pueden ver en la microfotografía de la izquierda que hay un grupo de células foliculares que obviamente tienen atípicos. El resto del frotis puede ser hemorrágico y pueden no encontrar células foliculares. Pero si ustedes ven hasta atipia, deben reportarse. No puede dejarse solamente como no diagnóstico. En la parte inferior, se obtuvieron solamente neutrófilos. También, a pesar de no encontrar células foliculares, hay que decir y describir el tipo de inflamación porque puede deberse un acceso tiroideo. Y en la superior, ustedes pueden a veces obtener solamente coloides especiais. Usted pertenece a un nódulo coloide y pueden dejarlo como venido. ¿Cuál es el riesgo de malignidad promedio en la categoría no diagnóstica? Es el 13%. Y los pacientes se van a manejar repitiendo el TAP guiado por ultrasonografía. La segunda categoría es la venida. Aquí es donde vamos a enfriar lo que la OMS describe en la clasificación de 2022, que se llama enfermedad folicular nodular. Y esto, como les decía, engloba nódulos coloides, bocios nodulares, nódulos aromatoides, hiperplásticos, enfermedades graves. Y esto va a depender de la información clínica que nosotros tengamos. Así se ven más o menos los extendidos de un TAP del mismo. Ustedes pueden ver células foliculares en grupos o aisladas. Y a mayor aumento pueden ver que cada una de estas células y sus núcleos ocupa un espacio. No están amontonados unos sobre otros. No hay traslapes. Puede haber coloides. Pueden encontrar también macrófagos, espumosos. Y a mayor aumento, ustedes pueden ver la disposición de las células foliculares. Y a esto le llamamos nosotros una disposición en monocard. Que son característicos de extendidos que son veninos. Las células también pueden disponerse en estas formas de espereotales. Y podemos encontrar también macrófagos acompañando las células foliculares. El coloide que obtenemos puede ser acuoso, pues también puede ser espeso. Y una impresión como que fuera chicle moneda, más o menos. Hay otros adeusos que podemos obtener de TAP en veninos. Por ejemplo, esta. Donde ustedes ven grupos de células oncocíticas acompañadas de una población polimorfa de linfocitos. Y lo contestan benigno. Y que corresponde a una pelotitis linfocítica. ¿En qué nos podemos equivocar en los frótis benignos? Podemos pensar en la superior, fotografía superior pueden ver, hay núcleos desnudos de células foliculares. Y podemos confundirlas con linfocitos. O también podemos encontrar una arquitectura microfolicular en un extendido. Cuando las células foliculares en estos microfolículos sean muy parecidas a los de su entorno, sin alteraciones citológicas relevantes, y cuando correspondan a menos del 10% del extendido, puede empezar el denigno. Lo mismo en la microfotografía inferior, ustedes pueden encontrar grupos de células sonbocíticas que acompañan células foliculares, pero que tienen un fondo con coloide y con células inflamatorias, linfocitos o células plasmáticas y también puede corresponder a un frótis benigno. El riesgo de malignidad de los casbenignos es del 4% y lo que se hace es un manejo clínico litrosonográfico, un seguimiento. Esta categoría es muy importante y representa la categoría donde más cas van a caer, pues del 70 al 70% de los caspiroteos son benignos. Por lo tanto, tenemos nosotros que hacer lo posible por convertirlo en una categoría exitosa porque sí vamos a prevenir cirugías innecesarias. La tercera categoría diagnóstica es la atipia de significado incierto. Vean ustedes que aquí lo de lesión folicular de significado por determinar ya no se utiliza. Y la otra cosa que cambia es que estas atipias nos están sugiriendo que las subclasifiquemos o que pensemos en ellas como en dos grandes grupos. la atipia nuclear y otra. Veamos qué quieren decir con esto. Dentro de la atipia nuclear que puede ser focal o puede ser extensa vamos a ver cambios que son leves como que como que el núcleo está un poquito agrandado y hay una discreta irregularidad de membranas hay una tendencia al aclaramiento y en la focal ustedes pueden ver que este tipo de células está acompañando células foliculares normales. También podemos encontrar células fusos celulares que a veces pueden tener incluso intrusiones intranucleares y tenemos que pensar al ver esto que pueden corresponder a células que están revisando espacios físicos lo mismo que células isio-citoides en la microfotografía de abajo. Algunas pueden tener vacuolas y uno también puede ver inclusiones y pensar que podría ser un papilar físico. La tibia nuclear también puede ir acompañada de la tibia arquitectural y en estas dos microfotografías aparte de los cambios discretos a nivel nuclear también podemos encontrar patrón arquitectural microfolicular y aquí nosotros tenemos que pensar en esta lesión en el IFTP y ponerlo en las notas explicatorias que puede corresponder a este tipo de lesión. La otra es la tibia arquitectural y aquí ciertamente ustedes pueden ver en la microfotografía superior que hay una gran cantidad de microfolículos pero las células dentro de los folículos son hipercromáticas regulares no hay aclaramiento no hay alteración de la membrana solo es el patrón microfolicular y en el fondo el coloide es escaso. La tibia oncocítica también puede pertenecer a esta categoría y podemos tener dos tipos de extendidos un extendido que sea muy escaso donde hay poco coloide también o una muestra que sea más celular y también en un contexto de infiltrado linfocítico y entonces al encontrar esto es mejor dejarlo como antítica de significado cierto porque podría corresponder a una neoplasia linfocítica. ¿En qué tenemos que pensar cuando hacemos diagnósticos de antítica de significado cierto? Tenemos que utilizarla cuando nosotros pensemos que podría corresponder a un carcinoma papilar o a una neoplasia follicular o inclusive a otro tipo de malignidad pero no podemos dejarlo en la categoría de benigno. Para que permanezca valiosa esta categoría diagnóstica tenemos que tratar de no sobreutilizarlo y Betesta 2 nos sugiere que no deben de ser los casos de cada laboratorio más del 10% de todos los diagnósticos. El riesgo de malignidad a la típica desinfectado por determinar es del 22%. Y lo que tenemos que hacer con estos pacientes es repetir el CAB realizar pruebas moleculares y los retomías diagnósticas y linfocítica. Pasamos a la cuarta categoría que es la neoplasia follicular. Aquí ya el término sospechoso de neoplasia follicular no existe y ellos ya hicieron los cálculos y dicen que esta es una categoría infrecuente un diagnóstico infrecuente que representa más o menos el 7% de los cálidos de otros. Los criterios diagnósticos van a ser los siguientes los describen como patrones arquitecturales el primero de ellos es el patrón micro follicular se me olvidó mencionarlo que por micro follículo estamos hablando de una estructura que tiene tendencia follicular que tenga menos de 15 células y que tenga por lo menos dos tercios de su circunferencia completa. Desde el punto de vista del núcleo lo que nos va a decir que esto es un micro follículo en forma inequívoca es el traslame la aglutinación de los núcleos. También podemos tener un patrón tridimensional donde ustedes pueden ver ahí las células folliculares muy apretadas y un patrón trabecular que son los cordones sólidos un poquito más gruesos que vemos en la inferior. dos escenarios típicos de hallazgos citológicos. En el primero obviamente son formaciones de micro follículos pero miren los núcleos cómo son si son hiperclomáticos y hay un poquito de brumosidad pero permanece redondos no hay núcleos aparentes no hay aclaramiento no hay surpos no hay inclusiones y no hay circunciones ese es el escenario típico y podemos pensar entonces en tres posibilidades diagnósticas puede corresponder esto a un adenoma follicular a un nódulo adenomatoso o muy rara vez a un carcinoma follicular pero por citología no podemos saberlo tenemos que esperar la biopsia y el diagnóstico histopatológico sin embargo también hay un escenario donde las características nucleares van a ser atípicas y aquí tenemos nosotros siempre nuevamente que acordarnos de la lesión NIFTP o bien puede ser un carcinoma papilar pariana follicular aquí los núcleos si están agrandados son irregulares hay aclaramiento las pseudoinclusiones son muy raras en la inferior les puse una donde había una pseudoinclusión que son raras y este como les decía representa el escenario para pensar en un NIFTP pueden haber neoplasas oncocínicas y los criterios diagnósticos van a ser los siguientes los frotis por lo general son muy muy celulares son células grandes de núcleos excéntricos el citoplasma es eosinófilo puede ser granular pueden encontrar ustedes también en células biluteadas y también pueden encontrar actifia que en este caso es de dos tipos la que se denomina displasia de célula grande que es como su nombre dice una célula de mayor tamaño donde el núcleo va a tener una variabilidad en diámetro hasta dos veces el tamaño y también podemos encontrar displasia de célula pequeña en el centro de ese grupo ustedes ven una célula que es de menor tamaño pero que obviamente tiene alteración de la relación con un triocitoplasma en la periferia pueden ver displasia de células grandes en esta microfotografía es mixta las células son cosíticas pueden estar aisladas con grupos yo creo que la mayor parte de nosotros hemos visto las neoplasias composíticas con células dispuestas en mantos en sábanes casi no hay coloide y lo otro que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es que el fondo carece de linfocitos o de células que es mal el ROM de esta categoría de neoplasia particular es del 30% y se recomienda también pruebas moleculares y lo de tomía el diagnóstico la otra categoría es la sospechosa de malignidad esta es una categoría bastante especial porque está es exclusiva cuando nosotros pensamos que puede ser maligno pero que no tenemos los elementos cuantitativos o cualitativos para hacer un diagnóstico concluyente a mí me dio un patólogo que estimó mucho un consejo hace algunos años y me decía nunca pongas que algo es maligno si no estás 100% seguro lo que tienes que poner es altamente sospechoso pero no concluyente de malignidad y más o menos esta es la idea que tenemos que tener con esta categoría aquí los criterios diagnósticos por ejemplo en el caso de los carcinomas patilares están divididos en patrones el primero de ellos es el patrón nuclear focal y aquí usted puede encontrar células foliculares que no tienen cabios como en la fotografía a la derecha y otras células foliculares donde es evidente que hay un aumento del tamaño nuclear hay membranas irregulares hay surcos internucleares hay aclaramientos pero no hay inclusiones no hay estructuras papilares no hay cuerpos de esa muma pero la célula obviamente usted casi quiere poner que es un carcinoma papilar de tiroides también está un patrón de cambios nucleares incompletos donde van a haber estos cambios altamente sospechosos en forma generalizada y extendida en la lámina y nuevamente hay ausencia de arquitectura papilar o de cuerpos de esa muma y hay un patrón también que es de muestra escasa y esta generalmente corresponde a toda patrón de liberación histica y aquí vamos a encontrar macrófagos espumosos maculados algunos incluso ustedes logran ver una parte inferior una inclusión intranuclear porque son células histofíticas antípicas y maculadas no hay arquitectura papilar en cuerpos de esa muma pero podríamos pensar en un papilar quístico y se ve entonces como sospechoso en el caso de sospechoso el carcinoma medular ustedes pueden ver células que obviamente tienen alteración de la relación nucleocitoplasma y la cromatina se ve como difuminada aunque estuviera mal conservada a veces pueden haber pequeños rastros de un material que no sabemos si es amiloide o coloide pero si el material es insuficiente para realizar y no histoquímica entonces ahora hay que llamarlo como sospechoso porque no tenemos un diagnóstico concluyente podemos tener este caso en el que vemos solo las respondidas artípicas puede ser que tengamos extendidos que sean abundantes pero que no contemos con inmunofenoclipo o citometría de lujo o puede ser que el frotis sea escaso y que sea insuficiente para realizar inmunofenoclipo o citometría de lujo y entonces lo dejamos como sospechoso de linfomas pueden haber otros carcinomas metastásicos donde hay poco material para hacer todas estas pruebas y entonces no podemos tener un diagnóstico definitivo y tenemos que dejarlo como sospechoso ahora como les decía esa es una categoría realmente subjetiva ¿por qué razón? porque calidad y cantidad es diferente dentro de distintos patólogos pero el consejo que nos dan si ustedes ven un frotis así piensan que puede tratarse de una lesión benigna es mejor dejarlo como atipia desimplicado por reterquinar pero si ustedes están casi seguros que la lesión es maliña mejor déjelo como sospechoso de maliño el rom de esta categoría es bastante alto es del 74% y deben hacerse pruebas moleculares novetomía o tiroideitomía casi corta finalmente tenemos tenemos la categoría maliño y aquí por supuesto en primer lugar mi carcinoma papilar de tiroides que ustedes lo conocen estoy segura mucho mejor que yo y sus subtipos y los cambios que les voy a presentar que son los clásicos son extendidos sumamente segura con arquitectura papilar aquí pueden ver las papilas en todo su escondor pueden encontrar cuerpos de samoma y hay un azar con oeste donde hay aumento en el tamaño y regularidad de la membrana surcos intranucleares y también esta estructura papilar con inclusiones intranucleares evidentes y aquí a mayor aumento surcos e inclusiones también tenemos carcinomas medulares y aquí en esta fotografía ya es más obvio ese material y si podemos pensar que es amiloide y podemos hacer el diagnóstico después del año 1 que nos corrobora que es un medulado esta nueva edición de BETESTA trae esto que son los carcinomas foliculares derivados de alto grado y dentro de esta clasificación está el carcinoma tiroides y también aquellas neoflasias diferenciadas de alto grado que pueden ser carcinoma folicular o carcinoma papilón sin embargo porque los cambios nucleares aquí son específicos si sabemos que es maligno pero son específicos se necesitan pruebas auxiliares para lo negos definitivo lo dejamos solamente como maligno y explicamos las razones de por qué no damos un diagnóstico sin embargo las citologías son evidentemente malignas solo que no las podemos ubicar en cualquiera de los que nosotros ya conocemos podemos encontrar incluso esto pertenecen a estas nuevas categorías que la OMS ha designado encontramos también carcinomas anaplásicos y esto creo que es habla por sí mismo creo que todos hemos visto esto y no es difícil hacer el diagnóstico se me había olvidado de que lejamos ahora forma de tiroides una parte de la ansiedad también podemos diagnosticar linfomas y tumores metastásicos yo creo que para hablar de un tumor metastásico en tiroides necesitamos tener información clínica este ejemplo del estraigo pertenecía a una metástasis de un carcinoma renal de cerebro y bueno cuáles son los diagnósticos diferenciales o cómo nos podemos equivocar en esta categoría malignas pues podemos dar un diagnóstico de malignidad y pensar que es un carcinoma papilar de tiroides y realmente cuando uno ve la histología resulta que es NIFTP o podemos pensar que es un carcinoma papilar de tiroides y resulta que es un carcinoma medido el riesgo de malignidad cuando nosotros damos un diagnóstico de maligno en CAF es del 97% y aquí se hace noventomía o tirolectomía casi total ¿qué conclusiones ha sacado de ellos después de esta tercera edición de PETES? pues que ha significado el sistema porque solamente tiene un nombre por categoría y que obviamente sí provee de mucha información entre patólogos radiólogos endocrinólogos y cirujanos además que ha acoplado la nueva clasificación de la OMS de tumores tiroideos y ahora ya hablamos de enfermedad folicular nodular y de reemplaza oposífica folicular también ha definido el riesgo de malignidad de cada categoría y lo ha hecho más certero debido a las implicaciones clínicas que cada categoría tiene pero dicen ellos que necesitan tener más estudios para poder definir el uso de las pruebas moleculares en CAF tiroideos para nosotros como patólogos que realizamos CAF en El Salvador creo que podemos saber que ciertamente hay limitantes en poder adoptar esto pero creo que tenemos la experiencia después de alguna década de examinar en esto y la confianza de poder brindar diagnósticos que sean certeros y que puedan ayudar en el manejo de nuestros pacientes muchísimas gracias ¡Gracias!